Juan José Gómez Centurión, fue candidato a presidente de la Nación, veterano de guerra de Malvinas. Juan José Eduardo Serenelini, buenas tardes. ¿Cómo le va Eduardo? Muchas gracias por su llamado. No, al contrario Juan José, y estoy muy preocupado realmente. Estamos a pasos agigantados cayendo, Juan José. Y bueno, tiene muchos y muy buenos motivos para estar muy preocupado. Pero yo creo que hay que estar preocupados y ocupados, digamos. Yo creo que este gobierno y este modelo, este sistema político, ya hace agua por todos lados. Se ha demostrado que lleva a la Argentina a la destrucción, digamos. Si no iniciamos un proceso de transformación con una Argentina muchísimo más razonable, que es la Argentina que hemos heredado de nuestros abuelos, digamos, en un mundo que cada vez nos ofrece mayor cantidad de oportunidades y que nos ofrece un escenario cada vez más parecido a aquella Argentina que fue la quinta potencia del mundo, estamos discutiendo el precio del papel higiénico. Y con mucha razón, digamos, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una clase dirigente que hay que relevar. Hay que relevarla con otras expectativas, con otra visión internacional, con otro modelo absolutamente distinto de efectuar políticas. Fíjese que la coalición gobernante, el frente de todos, está volcando la calesita con un problema que ya, el acuerdo con el fondo, ya había pasado el mal trago, ya lo tenía solucionado y ahora vuelta de nuevo, otra vez a la calesita. En realidad nunca quisieron, Cristina nunca lo quiso, nunca quiso arreglar con el fondo, ni su hijo, ni su gente, nunca quisieron. Ahora, ya que habla de nuestros abuelos, lo más grave, y es el principio de esta historia, es que acá se han deteriorado los valores, Gómez Centurión. Sí, claro. Bueno, este modelo es destructivo para la Argentina, económicamente y moralmente, porque le han hecho dudar a toda la ciudadanía argentina de los valores históricos tradicionales de la Argentina que pasaban por otro lugar. La crisis de la Argentina no es económica, la crisis de la Argentina es moral. El problema de nuestra clase dirigente no es solamente el enfoque económico, eso es una consecuencia de la degradación moral, la degradación de los valores, de la costumbre, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Mire el presupuesto nacional, Eduardo, y el presupuesto nacional usted va a ver casi... Y no se aprobó, sí, no se aprobó el año pasado. Está anunciando el anterior, no se aprobó. Mire, mire que está presentado un 11% dedicado a políticas de género, al 0,11% de la población que no se identifica, no se autopercibe con ningún sexo, digamos. Es una locura lo que estamos haciendo en la Argentina, lo que le estamos permitiendo a esta clase dirigente. Apoyada además por la oposición, ¿no? Porque también hay que destacar acá el rol de la oposición, que el Congreso no hizo la menor oposición ni al presupuesto, ni a la línea de gasto, ni a la orientación del gobierno, le apoyó las medidas. Entonces lo que digo, este es un sistema... Yo le digo algo, esto que usted puntualiza, hasta lo podemos llegar a discutir. Porque la gente está a favor, la sociedad lo está discutiendo. Pero ya estamos hablando de comida que falta en la góndola. Ya estamos hablando de repuestos que faltan para poder tener tu vehículo y poder trabajar. Ya estamos hablando de tocamos fondo, el fondo del tarro. Eduardo, esto lo decíamos en 2019. Si este modelo se acrecienta, yo le pregunto a usted, usted junta con un par de amigos dos mangos, ¿no? ¿Usted va a poner una fábrica de fideos para hacer fideos y vender fideos? Va a ser muy complicado porque, es más, ahí se presenta tu historia. Necesitas personal y no lo tenés. Exactamente. Con desempleo, ¿no? Con desempleo. Entonces, ¿qué harías con esa plata? La pones en Bitcoin, la pones en alguna otra inversión que no sea ponerse a producir en la Argentina. Mirá, hay un dato que es escandaloso, es vergonzante para los argentinos. Chile, que es un país que no tiene nada, nada más que su capacidad de trabajar, exporta por año 5.000 dólares por chileno. Los argentinos que tenemos todo, minerales, tierra, capacidad productiva, ganado, todo lo que se nos ocurra, lo tenemos, exportamos 1.300 dólares al año por argentino. Pero tenemos clase dirigente antigua. Tenemos todo potencial, pero antiguos, que nos hablan de los años 50, perón, perón. Ese es el grave problema acá. Modernos no tenemos a nadie. Modernos, gente moderna. Y otros creen que la modernidad es el feminismo stalinista, el indigenismo en el sur, la ideología de género metido en todos los planos del Estado. Y eso no es modernidad, eso está arruinando Europa. Los países de Europa están viendo el nivel de decadencia al cual han llegado a través de estas políticas. Entonces, digo, lo que necesita la Argentina es una clase dirigente con una mínima división estratégica. Mire, Eduardo, el presidente Fernández fue el único presidente del mundo que tuvo el privilegio, 20 días antes de la invasión más anunciada de los últimos 10 años, de juntarse con Putin. Cuando volvió, no se le ocurrió decir que, a ver, levanten todos los impuestos a la siembra, a la producción, a los granos que siembren hasta las banquinas. Mire, mire la visión estratégica. ¿Cómo termina Brasil el proceso después de la guerra de Ucrania, su proceso con el trigo y con el maíz? Con un excedente del 40% de maíz para exportar. Argentina terminó con un faltante del 40%. Entonces, esta es la falta de visión estratégica de la clase dirigente que el único problema que tiene es saber cómo se levanta Cristina y qué es lo que tuiteó el otro. Cuando usted habla de oposición, usted también es oposición. Sí, bueno, me refiero a la oposición. ¿Y qué puede hacer? No, no, pero lo digo, le estoy preguntando, digo, ¿qué se puede hacer desde la oposición y le hago una entrevista a yo, a otros medios, lo escuchamos, habla con ciudadanos? ¿Qué más se puede hacer? Imagina una mesa donde se sientan los opositores, ya que el oficialismo no lo va a hacer nunca, y decir, bueno, vamos juntos para que esto se termine, o por lo menos cambiar la estrategia. ¿Lo imagino? No, yo lo que pienso, a ver, hoy lo que se dice oposición es una máquina de arreglar. Usted lo ve en la provincia de Buenos Aires, la denuncia que hizo hace 15 días el senador Joaquín de la Torre sobre el arreglo en la procuración por dos cargos, uno en Banco Provincia y otro en, no me acuerdo dónde, digamos. La oposición en la Argentina es una máquina de arreglar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estamos trabajando mañana, aparto Santa Fe, vengo de hacer Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, terminando el partido a fin de año, con todos los requerimientos legales para el año que viene, de nuevo, estar en el ruedo, presentar una oposición clara, otro tipo de ideas, otro tipo de proyecto de país para la Argentina, para que la ciudadanía reaccione. Es el momento, y todos necesitamos escucharnos en principio, así que cuente con nosotros siempre, Juan José, gracias. No, al contrario, le agradezco mucho su llamado. Gracias, muy amable. Juan José Gómez Centurión, fue candidato a presidente de la República Argentina.